y en el mundo es como están bienvenidos a otro vídeo con también con pan a parcero pudo el papucho aquí sin hacerle tanto la jarada aquí comenzamos por los y como son es como están espero se les estén pasando bien chingón a todo lo que da es el segundo vídeo hay perdón y como está quedando la la tambora vamos en este vídeo la vamos a ensamblar y la vamos a la vamos a ensamblar pues el cuánto cubre ese vídeo no sé no quiero que los dedos se hagan tan largos pero en fin entonces ahorita cómo vamos a limpiar todo esto bro vamos directamente al vídeo cómo limpiar todo esto si ves el log si no está tan mugroso la mayoría de los no están tan mugrosos y no están tan percudidos lo que vamos a hacer va a ser muy fácil un trapo húmedo preferiblemente de algodón y otro trapo seco para pulirlos nada más todo lo que vamos a hacer esto si en alguna vez si vamos a estar blue magic o tal vez no lo es que ya me urge acabar la pero si a están bien como todavía se está secando se está secando y pues si entonces con pura agüita vamos a a secar les brillo eso otra vez quiero que veas es puro es pura tierrita que traen entonces pues sí hay que darle y pues sí bro después vamos a comenzar a limpiarlos vamos a dar una demostración como diga una tela en esta ocasión voy a utilizar un par de castellinas viejos es lo mejor que pueda haber en el mundo que más citó con agua con poquita jabón poquito a poquito de jabón y pues más que nada para limpiarlo va les gusta mi mesa es un carro remojamos 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 poquito y ahora sí a limpiarlos con poquito de agua esa jabón es jabón de este para atrás para los prisioneros el muñeco el muñeco el muñeco este pura agüita con poquito jabón de lavar atrás es líquido y te quita todo el residio checate como está ahorita enfócate ya viste está muy grosso we y así se va limpiendo y chance la alcanzamos a armar hoy también no sé we pum por agüita con jabón voy a acabar de limpiar todos los logs y ahorita volvemos el calcetín pinche vato papuchones mira cómo quedaron bro mira nada más we quedaron perfectos trata de si tus logs tienen esas trata de no prenderlas hace mucho el paro no lastimas la tarola o para el tomo lo que tengas estas de protección para que abajo se mire así en fin o sea le dimos primero con el con el húmedo ya después ahorita no me dimos con el seco va a hacer el mismo proceso con esas te voy a enseñar primero bro para que más o menos veas como voy a hacer uno completamente para que veas nada más el cambio we ok así que vamos bro ok papuchones pues ahora vamos a hacer este te recomiendo que si 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 lo saques para que lo limpies bien so vamos a darle primeramente que nada con el h con el h con el h con el de agua we limpiarlo básicamente para sacarle todo el polvo boom y después darle secarlo para que no queda manchoneado y nada más así o sea porque no están oxidadas no necesitan fíjate como quedan bro ya en la tambora we no mames se van a ver bien chulas mismo proceso con los tornillos y túmbale papá no mames si cambian un chingo we así que hay que hacer todo de una vez y pues si a ver si nos da tiempo ensamblarla bro eso hay que darle wey vamonos y pues papuchones ya está listo todo ya limpiamos todo bro vienes nada más que pinche cambiazo wey vienes que cambiazo así que bro vamos a verlas bro vente que veas como quedaron wey o sea literalmente obviamente todavía quedaron un poquito manchitas wey pero estas wey cambiancísimo que dieron las palomitas era nada más quedaron era puro polvito wey eso también obviamente tiene mucha tierrita percudida pero pues así si lo vamos a hacer si bro te hemos ganado wey te hemos ganado ahorita vamos a ver vamos a ensamblarlos vamos a ponerlo a los logs primero para que ya después ya le ponemos los parchezones bro pues les está gustando este video wey la verdad a mi me está gustando mucho pues así es entonces vamos a ensamblarlos otra vez ya saben si ven en el otro video nos vamos a necesitar un un desarmador para volverlos a armar y pues así es entonces hay que darle bro hay que darle esto está quedando bien chingón ven sígueme bro vamonos y pues papuchones ya está completamente ensablada wey no me dames wey que pinche cambiazo ya dio la tambora wey neto bro pero en fin más o menos está quedando así y con ese yo con esa toma yo me despido wey mil gracias nos vemos en el siguiente video donde vamos a poner los parches y la vamos a afinar bro está quedando muy chingona así que ven vamos a verla ahí está bro vamos fíjate como se va a ver wey se va a ver bien chula esta partecita es la que les enseñe está bien asegurada se va a ver bien bonita wey neta wey se va a ver muy chula la pinche tambora me gusta la combinación bro neta me gusta me gusta me gusta pues aquí yo me despido bro nos vemos en el siguiente video bro y vamonos me gusta me gusta me gusta Gracias por ver el video.